si te interesa conocer cuáles son los mejores alimentos asequibles económicos y que puedes encontrar en cualquier supermercado y que son ricos en proteínas y algunos de alto valor biológico quédate en el vídeo te lo explico hola qué tal soy diego gallardo y en este vídeo te voy a explicar una serie de alimentos que puedes encontrar en cualquier supermercado y que te van a ayudar a tener una alimentación rica en proteínas no es necesario estar todo el día tomando batidos de proteínas aunque yo particularmente en vez de batidos de proteínas casi prefiero tomar aminoácidos esenciales porque hemos porque te dan el mismo aporte que te pueden dar los batidos de proteínas pero te ahorras el tener que estar haciendo la digestión no tienen grasa no tienen carbohidratos son alimentos son nutrientes que van directamente al flujo sanguíneo por lo cual yo si tuviera que tomar suplementos de proteínas me iría directamente a los aminoácidos esenciales no obstante si quieres tener una alimentación rica en proteínas hay un montón de alimentos que puedes incluir en tu compra semanal o en tu compra diaria y que te van a ayudar a obtener una proteína de alto valor biológico y no de una manera muy cara de hecho estos alimentos lo puedes encontrar prácticamente en cualquier en cualquier supermercado es bien básicamente casi todos asociamos el tema de la proteína pues a las carnes a los pescados y a los huevos y a los lácteos no solamente puedes encontrar proteínas de calidad en esos alimentos aunque lógicamente son fuentes de proteína natural muy recomendable y vamos a empezar precisamente por eso por la leche un alimento fundamental si no tienes intolerancia a la lactosa y si no tienes ningún problema de alergia a la proteína de vaca es la leche la leche suele tener 15 gramos de proteína por cada vaso está en concreto es una proteína que esté perdón es una leche que está enriquecida con vitamina d con calcio es y lactosa por lo cual viene muy bien pero claro tampoco se trata de que estés tomando leche todo el día hay un producto lácteo que a mí me encanta que es el requesón yo lo compro de esta manera veis este requesón también se llama queso cottage es lo mismo requesón y queso cottage este requesón en concreto tiene 200 miligramos y tiene 13 gramos de proteína por cada 100 es decir que este este vasito de 200 miligramos tiene 26 gramos de proteína la proteína de requesón es una proteína distinta a otras proteínas que solemos tomar la proteína de requesón está compuesta por proteína de caseína que es un derivado de la proteína láctea con la ventaja de que es una proteína que se absorbe en el organismo durante durante más tiempo si tú tomas una proteína hidrolizada o aislada ahora unos aminoácidos esenciales como te enseñado antes eso va directamente al flujo sanguíneo viene muy bien si lo utilizas para después de entrenar pero las personas que van a pasar por ejemplo ocho horas durmiendo y quieren que no le falte a su cuerpo nada de proteína durante todo ese tiempo optan por la proteína de caseína que lo puedes encontrar en una tienda de nutrición o por tomar un requesón que directamente es un alimento que la proteína que tiene básicamente proteína de caseína por lo cual el requesón sería una idea muy buena para tomarlo por la noche en la cena lo puedes tomar como ensalada este concretamente viene granulado los hay que son como la consistencia un poco más espesa de un yogur este concretamente además se ve un poco en la foto es como granulado y te da juego para bueno para rellenar unos pimientos asados para hacerlo en ensalada para echarle un poco de pimienta por encima lo puedes utilizar como si fuera mayonesa con otros alimentos que dan mil opciones para utilizarlo de una manera bastante apetitosa y que te sirva ya digo yo el requesón lo suelo tomar en la cena porque así entre comillas evito que el cuerpo entre en catabolismo durante las horas de sueño que no va a entrar porque el catabolismo no es algo que te ataque en tres horas el catabolismo es que necesitas estar mucho tiempo sin una nutrición apropiada y si entrenando demasiado no es algo tan inmediato como que te vaya a atacar el catabolismo durante la noche pero si quieres estar durante un tiempo largo sin que te falte proteína en tu organismo una opción puede ser esa seguimos hay un vegetal que a mí me encanta de hecho llevo hablando sobre la quinoa desde hace años antes de que fuera tan famosa como ahora de hecho había uno que me llamaba el señor quinoa porque se metía conmigo un señor vale y bueno la quinoa es un pseudo cereal de la zona de los andes y bueno se utiliza como si fuese arroz más o menos la quinoa la ventaja que tiene es un pseudo cereal y prácticamente es de los pocos de origen vegetal que tiene una proteína de alto valor biológico es decir tiene todos los aminoácidos esenciales y no esenciales vale tiene todos los aminoácidos los 22 por lo cual es un alimento muy muy interesante sobre todo para las personas que entrenan otro alimento similar a la quinoa y que se utiliza poco es el trigo sarraceno aquí veis un paquetito se ve que lo uso de trigo sarraceno que es un también es un es una especie de semilla no es como es parecido al trigo realmente es como los orígenes del trigo no es como cuando el trigo era 1.0 el trigo sarraceno lo puedes encontrar o bien en grano o bueno en mercadona por ejemplo hay unos macarrones que en vez de estar hechos con trigo normal están hechos con trigo sarraceno también hay unos espirales que están hechos con lentejas rojas que son opciones saludables cuando uno quiere tomar pasta y no quiere que tenga tantísimo carbohidrato y quiere que tenga una proteína interesante esa sería otra opción también como vegetal aunque no tan rico en proteína está la espelta de acuerdo este lo utilizo menos de eso es así de abrir la espelta tiene proteínas pero tiene un poco más de carbohidratos que la quinoa también es una buena opción de acuerdo si te vas de la tierra al mar pues nos encontramos las algas las algas tienen una cantidad interesante de proteína y además una proteína distinta a la que tu cuerpo habitualmente está acostumbrado a tomar tiene oligoelementos las algas quizás sea un poco el futuro de la nutrición y lo puedes encontrar en cualquier supermercado de vez en cuando no está mal comprar ese tipo de algas esto viene deshidratado lo metes en agua espera que se hidrate y luego lo dejas que escurra un poco lo puedes utilizar pues para una salsa para hacer un pesto para hacer una ensalada lo puedes incluir en cualquier batido de incluso de estos batidos verdes que se hacen es una opción interesante si seguimos con el tema vegetal pues lógicamente aquí están los garbanzos que son uno de los de las legumbres que a mí más me gustan por una parte los garbanzos y por otra parte las lentejas la lenteja esto es un superalimento lo que pasa es que como parece una comida de vieja como de lentejas siquiera las comes si no las dejas tiene mala prensa la lenteja podría ser un superalimento parecido a la quinoa pero le damos poca importancia las lentejas que es un cereal si si lo mezclas con con arroz por ejemplo tienen todos los los aminoácidos esenciales de acuerdo por eso muchas veces se se mezclan cereales y legumbres porque la mezcla hace que ese alimento mezclado tenga todos los aminoácidos que necesita el cuerpo de acuerdo más ahondando un poco más en el tema vegetal aquí tengo esto que es para tomarlo como snack ahí lo veis aquí pone edamame pero viene a ser soja tostada esto es de distintos tipos de soja esto tiene 46 gramos por cada 100 al ser tostado no tiene tanta grasa mala como si fuese frito y es una opción también muy interesante otra opción interesante de frutos secos a mí me encantan los piñones a ver si lo veis ahí está desaparece los piñones apenas tienen hidratos de carbono y tienen proteínas de alto valor biológico también son muy buenos si seguimos con el tema vegetal más cosas la avena integral la avena integral sí que es cierto que no tiene tantísima proteína como la quinoa pero es que tiene un montón de vitaminas tiene minerales creo que es el desayuno más saludable que puedes tomar un cuenco de avena si tú puedes tomar leche con leche desnatada o leche semi desnatada es uno de los mejores alimentos que hay más completos la avena más todavía proteico la chía la chía tiene 23 gramos de proteína por cada 100 hombre 100 gramos de chía abulta pero bueno la chía tiene ácidos grasos saludables omega 3 omega 6 es un alimento fantástico tiene mucha fibra lo puedes incluir en tus yogures en tus batidos te da un montón de opciones ya dejamos de lado un poco el tema vegetal sin perder esto que os voy a enseñar hay muchas opciones hoy de tomar de proteína vegetal de una manera rápida brillante por ejemplo ha sacado esto que es arroz con quinoa y lenteja con lo cual tiene todos los aminoácidos esenciales aquí tienes bulgur y arroz integral si no me te da un poco también son opciones que bueno en ocho o diez minutos tienes ahí prácticamente una guarnición hecha hemos hablado un poco muy por encima de los lácteos un poco del tema vegetal y ahora vamos un poco más al tema animal aparte de la verdura parte de la carne y del pescado esto es el número uno huevos baratísimo una proteína más barata que los huevos no vas a encontrar huevos completos olvidados del colesterol que si tienes colesterol en sangre no es porque hayas comido huevo ni los huevos te lo van a perjudicar colesterol en la sangre es distinto al colesterol que tiene un huevo de acuerdo ya está superado eso de que no puedes comer más de un huevo a la semana puedes comer uno dos y tres huevos diarios no lo digo yo busca busca información médica no en internet de acuerdo lo bueno que tienen los huevos es que son baratísimos eso te puede costar un euro y traes seis están cocidos los huevos que vienen sin cocer yo he visto dos docenas de huevos por un euro aquí en españa es un alimento en españa muy asequible yo sé que en sudamérica hay sitios donde es prohibitivo comer huevos aquí tenemos la suerte de que por un euro por lo que te cuesta una botella de agua pequeñita puedes comer seis huevos o incluso una docena si son crudos quiero decir cinco sin que vengan ya cocidos el huevo completo con la yema con y con la clara tiene un montón de vitaminas tienen grasas saludables y olvídate el colesterol además los hombres necesitamos algo de colesterol la testosterona nace del colesterol si no tuviéramos grasas saludables en el cuerpo olvídate de la testosterona otra cosa que a mí me encanta como tente el pie es la cecina está concretamente la cecina es carne de ternera deshidratada esta parecen chips de patatas creo que trae 46 gramos de proteína por cada 100 hombre esto tiene 20 gramos esto para tomar un desayuno tienes ahí 11 gramos de proteína de ternera y en un en una textura como si fueran patatas chips que está muy bueno yo desayuno muchas veces esto con un poco de frutos secos por encima avellanas voy cambiando avellanas pistachos y piñones sé que esa parte le sube mucho el tema calórico pero es que a ver yo necesito tomar tomar calorías no 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 todo tiene que ser bajo en calorías tu cuerpo tiene un tiene que quemar calorías no tienes un metabolismo basal que te pide tener una serie de calorías al día prefiero esas calorías sacarlas de un producto saludable que no de comerme tres donos lógicamente también hay personas que le huyen un poco al tema de los embutidos los embutidos hay de muchos tipos nosotros aquí en españa en el sur sobre todo en la zona de teruel y en guijuelos en muchos sitios defendemos el tomar jamón ibérico de bellota por el tema de la grasa saludable y pensar bueno pero hay personas que prefieren tomar un embutido en todo caso que no tenga mucha grasa para mí el mejor es el lomo embuchado el lomo embuchado es esto un bocadillo de esto con pan integral una rodajita de tomate eso eso te muere si no te lo comes eso trae 35 gramos de proteína por cada 100 la ventaja del lomo embuchado es que solamente tiene 6,7 gramos de grasa sin embargo hay otros embutidos que al revés tiene 10 gramos de proteína y 30 o 40 de grasa si lo comparas con el queso por ejemplo yo un poquitín de queso vale pero bueno si tuviera que tomarme un una gran cantidad preferiría el lomo embuchado que no queso de acuerdo básicamente todo esto es lo que os quería comentar hay muchos alimentos y si tú buscas en tu supermercado habitual los puedes encontrar y son proteínas que no es necesario que estés todo el día tomando batidos que un batido es un complemento a tu alimentación pero que las proteínas las tienes que sacar de los alimentos y estos son alimentos muy asequibles que los puedes encontrar en cualquier sitio y que te van a ayudar a alcanzar esos porcentajes de proteína mejor dicho esas cantidades de proteínas que tu cuerpo necesita recordemos que si estás entrenando y quieres conservar o crear masa muscular con dos gramos de proteína diario por kilo de peso corporal te sobra si pesas 80 kilos con 160 gramos de proteína diario es suficiente a veces tomar más proteína de la cuenta tampoco te garantiza que vayas a hacer mucho más con lo cual esto sería una opción y lo dicho anteriormente si tenéis que tomar un complemento de proteínas podéis tomar un batido de proteínas yo recomiendo los aminoácidos porque si lo utilizáis para después de entrenar van a ir directamente donde el cuerpo necesita que vaya que es al flujo sanguíneo y a reponer a reparar músculos porque para eso se entrena muchísimas gracias he querido que sea breve creo que lo intentado y no sé si lo he conseguido gracias y adiós